En la primera que Vini ganó la espalda a la defensa del Barça, cayó el primero. La solución de Xavi pasaba por estar más juntos, pero lejos de eso. Los espacios seguían apareciendo. Poco después Rodrigo. Poco después. De nuevo. Vini. Y vuelta a los brazos cruzados de Xavi. A rezarle al VAR. ¿Está chequeando? Que no le salva del segundo. El día en que Vini celebraba cualquier pequeña victoria como un córner. Era el mismo día que Xavi. Contaba las decisiones en las que creía que los árbitros le perjudicaban. Ya van tres. Y atentos a lo que sucede tras ese recuento. Un consejo. Que no va dirigido a los suyos, sino a los árbitros del partido. ¡Fabila! 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 Volviendo a la distancia. Lewandowski la recorta en el marcador. Es ahora cuando Xavi aprovecha para pedir estar más encima. Pero aquí Araujo, quizás, se arrimó demasiado a Vini. Aunque él insiste en el... ¡No lo toco! Mientras Vini le pide a Jude lanzar ese penalti. Con la promesa de que el próximo sea suyo. Ronald sigue. Insiste en que no le toca. Y Carvajal aprovecha para preguntar si eso no era roja. Vini no falla. Y avisa. Que aquí están. Que son el Real Madrid. Era la noche del Vini más motivado. La noche en la que Xavi parecía quedarse sin recursos. Hablando de recursos. Estos dos taconazos. Primero de Jude y después de Vini. No gustaron a Carlos. ¡Jude! No, 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 no. Paz. No, 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 no. No me gusta tacón. No me gusta tacón. Como tampoco gustaban los gestos de Vini. En el banquillo culé. Sergi Roberto. Sutil. Con un tú cállate y juega. Ferran. Comenzaría con un... Ya está Vinicius con sus tonterías. Para terminar con un... Cualquier día le meto una... te lo juro. En esas estaba el clásico. Otra más entre Vini y Ronald. Que acabó con la segunda para el charrúa. Incrédulo. Juan. Increíble. Increíble. Con Nacho llevándose a Vini y su... Lo estás haciendo bien. Previa ese gesto al banquillo indicando el resultado del partido. Así fue un clásico en el que Vini marcó la diferencia. En el que Xavi. Quedó con esta cara y esa sensación de... ¿Esto qué es? ¡Suscríbete al canal!